Tenemos más información esta mañana, nos vamos hasta la costa oeste, donde casi mil bomberos luchan contra un nuevo incendio forestal en el condado de Fresno. Son tres focos que han consumido más de 7 mil acres, obligando a la evacuación de varias zonas y al cierre de carreteras. El fuego apenas ha sido controlado en un 26%, mientras en todo el estado se registra una decena de incendios activos. Precisamente en California, los bomberos de algunas áreas usan una novedosa tecnología para combatir los incendios y evitar que se propaguen. Para ello, le cuento que están recurriendo a la inteligencia artificial que les permite detectar pequeños fuegos desde que apenas inician. Esta tecnología en particular ya está dando resultados en los condados de Santa Clara, Contracosta y Alameda. En esas áreas se ha logrado ganar tiempo antes de que los pequeños fuegos se conviertan en incendios masivos y destructivos. Gracias. 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 Gracias.